¡Muy buenas noches! ¿Cómo estáis? Soy Luna y ven ustedes más a mi canal y a un nuevo vídeo de Paranormal Síndrome. Sí, y ya sabéis, si es la primera vez que veis mi super careto o alguno de mis vídeos, no olviden suscribiros que es gratis que estamos ya a punto de llegar a 100. ¡Ah, 100! Es una cifra... ¡Nada! Un 1 y un 0 y un 0, eso no es nada, es una caca. Pues nada, nos habíamos quedado en donde... Habíamos descubierto que la señora esta loca había matado a alguien, que yo creo que ese alguien va a ser el cune cune. Y el abuelo nos había dicho que teníamos que volver al templo. Que ahora se había abierto el camino. Pues sí, tenéis razón, el camino se ha abierto. Nada por aquí, nada por allá. Pues eso, que si tenemos algún problema, fuéramos al santuario. ¡Uh! ¿Señora? ¡Himuro! ¿Por qué no apareces ya? ¡Himuro! ¡Himuro! Perfecto. Eh... Eso también me recuerda ver My Tram. Las palabras son cada vez más difíciles de leer. Entiendo, aquí también. ¿Quién está a la cargo de esto? Pues estará muerto ya, seguro. A ver, coño. Hay varios insectos en la ofrenda. Una moneda de cico ya se ha caído aquí, pero ya se ha puesto negra y sucia. Tiene tantas grietas en varios lugares que parece que podría derrumbarse ahora. Se siente como si, de alguna manera, no debería estar en este lugar. Una vieja tumba. ¿Cuánto tiempo tiene esta tumba aquí? No lo sé, no lo pone ahí. ¿Por qué hay una tumba en este tipo de lugar? Hay musgo. Vale. Una vieja tumba. ¿A esto le llamas tú una tumba? Algo espeluznante. ¿No es así? Pues no lo sé. Un pozo. Ya está. Una atmósfera inquietante está flotando alrededor. A ver, señora. Aparece. ¿Dónde estás? ¿Por aquí? No. ¿No hay más camino? Señora. Ay, coño. La madre que te parió. Hija de Satanás. ¿Dónde coño sales? Obasan. Tú de nuevo. Parece que hayas llegado a un lugar tan sombrío como este. ¿Tanto quieres jugar conmigo? El sol se pondrá pronto. Al permanecer aquí, el campo de visión empeorará y será peligroso. Es lo mismo. No importa dónde voy. Ese es el lugar donde siento más calma. Benito precioso. La verdadera identidad de ese monstruo. Todavía no te lo he dicho, ¿eh? ¿Quieres saberlo? Pues la verdad es que me da igual. El cune cune, ¿no? Esa es una leyenda urbana. Perdone, ¿eh? ¿No es eso? Como pensaba. No eres una chica muy brillante. Pues como tú. ¿Tú has visto el pozo de por allá? Sí. Sí. ¿Por qué lo preguntas? ¿Has visto algo? No. Nada. ¿Por qué? Es solo un viejo pozo, ¿no? Eso es ciertamente así. Pero verás, algo queda aún allí. ¿Algo queda? Huesos humanos. Te lo diré, ya que es esta la ocasión, yo, en realidad, hace varias décadas, maté a alguien. Además, era mi propio hijo. ¿Por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En ese tiempo, debido a la fatiga y al estrés, algo pasó en mi mente. La policía, esto no es, esto no se lo dijo la policía Primero pensé que me iban a atrapar eventualmente Y sin nada que me ayudara Pero a medida que pasaba el tiempo, no pasó nada La policía creía que se trataba de un secuestro Jamás sospecharon de mí Policía, me fasta Pero mi marido lentamente se dio cuenta Después de este incidente, todo cambió Y no pasó mucho tiempo para que me dejara Pues te jodes Al final, yo no volví con mi familia después de separarme de él Y decidí quedarme en esta ciudad Estaba preocupado por eso Eso A veces iba al pozo Y me daba la sensación de que alguien me llamaba Y luego, mientras miraba hacia abajo Algo me miraba Un individuo, blanco Maravilloso Es eso, es eso ¿El cune cune? El cune cune no es más que una leyenda urbana Eso, es un mero espíritu vengativo Entiendo A pesar de que siempre me ha mirado solo a mí Hoy se ha salido de ese viejo pozo ¿Qué casualidad, José? Cuando vengo yo ¿Tú lo sacaste de allí? Sí, claro Con una cuerda ¿Eh? ¿Sacaste a esa cosa del pozo? ¿Que no? Oh, oh, Basan Si es así Entonces todo tiene sentido Además, ¿por qué solo tú te quedas en esta ciudad? ¿Y por qué estoy siendo atacada por ese monstruo? ¿Que no? No, no se me acerque ¿Por qué huyes? Como pensaba Es porque tienes la conciencia culpable Usted Se ha vuelto loca Solo espera Voy a hacer que escupas todo Espérate, espérate Vija loca Vamos a ir al templo Cagando leches El abuelo nos dijo que si algo pasaba Fuéramos al templo Ahí va sola Lo has aceptado Lo has aceptado ahora, ¿verdad? Escuche Escúcheme ¿Qué? ¿Qué vas a decir ahora? No tienes nada que decir Te lo dije Te dije que si la sombra branca venía por ti No te iba a ayudar ¿Verdad? Oh Murió de terribles sufrimientos Entiendo No, espérate Vamos al templo Por allá Por aquí ¿Eso que la sirena sale en gil o qué? Corre, 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 corre Hullamos al templo Por aquí, ¿no? Oye, ¿por qué me sigues a mí? Ya has matado a tu asesina, ¿no? Pues déjame en paz Déjame en paz ¿Qué pasa? ¿No me deja ir al templo? Abuelo Abuelo Oh, Jason Se dice que ella mató a un niño en el pasado La antigua costumbre de que los padres mataran niños Ha dejado una profunda huella Aún los niños que nacieron con algún tipo de anormalidad Incluso ellos no eran excepciones Aún así, de niños lograban evitarle el ser asesinados Y trataban de llevar una vida larga Solo les aguardaba un cruel destino ¿Eh? Así ya me he quedado yo En los aldeos agrícolas del pasado No era inusual usar a este tipo de personas Y colgarlos como espantapájaros para el campo Ah, me parece maravilloso Aquellos que se resistieron a ser colgados como unos espantapájaros Son los que el público llamaba como cune cune No entiendo La verdadera identidad del espíritu vengativo Estos pensamientos persistentes de una persona despiadada Se transforman en un yokai Me entiendo Oji-san, entonces, esa señora es... Lo que ella dice No es necesariamente incorrecto Verás, en este evento paranormal La voluntad y el concepto de los ioses Se han enredado y por eso se volvió complicado Entiendo Parece que la persona que esperabas ha llegado ¡Himuro! ¿Eh? ¡Ey, Mikoto-chan! ¡Ey, Mikoto-chan! ¿Dónde estás? ¿Kaga-san? ¡Ey! ¿Está ella en este santuario? ¡Es Mikoto! ¡La he encontrado! ¡Aww! ¡Himuro-san! Es hora de darte las gracias El hecho de que pude alejarlo de aquí Fue gracias a tu buen trabajo Ahora solo necesitas terminarlo con tu propio poder Yo ahora estoy cansado ¿Qué poder? Oji-san ¡Aww! ¡Mikoto! ¿Estás bien? ¡Himuro! ¡Himuro-san! ¡Aww! ¡Qué bueno que te encuentres bien! Estaba bastante preocupado Sí, gracias Estoy bien ahora Mi coche se detuvo en la entrada del santuario Volvamos juntos a la estación de policía Quiero saber qué sucedió Bien Bueno, hemos acabado con el Kune-Kune ¿Y el Kame-sama de aquí? ¿Qué sucede? ¿No vienes? ¡Ah! ¡Voy! Más siquiera un Kame-sama o una deidad o algo Oji-san Gracias Bueno, ya hemos acabado con el Kune-Kune Ay, que me engancho en la silla Capítulo 2 Fin Kune-Kune terminado Vale Muy bien Kune-Kune ha muerto Uy, qué calor Otra vez en la cama de descanso de Himuro Uh, mira el tío La-la-la ¿Cómo está mi Koto-chan? Ella está durmiendo profundamente Era despedarse Después de encontrarse con algo así Entonces, ¿qué es Kri-saki? El incidente paranormal esta vez El evento paranormal de la última noche Y este Mi Koto-chan Queda atrapada en dos casos seguidos Esto es absurdo Por supuesto Eso me ha sido para ser una coincidencia Hay claramente algún tipo de poder trabajando aquí Tal vez es hora de preguntarle a un experto Shota Se utilizó el Kune-Kune Nada más Eso era su posición Quizás ella, debido a cierto impulso Atrajo una gran cantidad de actividad paranormal Demasiada para manejarla ¿Qué quieres decir? Primero fue el incidente de asesinato en la familia Kachiro Este crimen fue debido al evento paranormal Hitori Kakurembo Pero El incidente de desaparición masiva en Kikugawa ¿Por qué ocurrió eso? Fue demasiado repentino Para empezar La oportunidad de que una persona común Se encuentre con un evento paranormal Es una en un millón Que sea seguido Es imposible Nos sentimos de la misma manera He mirado en los antecedentes de Jimeno Kun Antes del evento paranormal de la última noche Ella siempre ha sido una estudiante normal Justo como yo pensaba El primer incidente es la clave Hitori Kakurembo El incidente en esa casa en donde todo empezó ¿Está grabando? Sí El incidente de la familia Kachiro ¿Todavía no se ha resuelto? Quisiera decir que no fue nada Pero En ese lugar Ella claramente provocó Otro terrible Otro terrible Otro terrible evento paranormal Lo diré claramente Esto ni siquiera se puede comparar Con los otros eventos paranormales Que hemos encontrado por casualidad En el pasado No sé lo que causó esto Pero Ese enorme evento paranormal Sigue activo Y la sigue incluso ahora Quizás Todavía va a continuar ¿Estás diciendo que esto no terminará aquí? No podemos ser optimistas El incidente con el cune cune Aún en ese momento Todavía no se ha resuelto bien ¿Verdad? Se desconoce su causa Es de la más terrible en la escala Aún así ¿Por qué solo ella se salvó? Porque soy guay Soy guay ¿Qué quieres decir? Incluso yo no lo sé La única cosa que puedo decir con certeza es Que es peligroso relacionarse con ella Ah Vale No es eso inconcebible En comparación con una persona común Ella ha tenido cierta inmunidad A eventos paranormales O sea Que nosotros causamos los eventos Pero Al mismo tiempo somos inmunes Sin embargo Es posible que En medio del incidente De la familia Akashiro Un enorme evento paranormal Se concentró en ella Y esta vez Ella indujo un segundo evento paranormal Esa es una idea interesante No, espera ¿Quién fue el que realizó el Hitori Kakurembo? Sí Fue Kashiro Yuka Para empezar Si el incidente de la familia Kashiro Fue el origen Entonces la causa es Kashiro Yuka Ya que ella realizó el Hitori Kakurembo ¿No? Hay razones para esto Me parece un poco forzado De considerar la humanidad De Jimeno Kuno no paranormal Pero Dejémoslo así por ahora Como siempre Los incidentes paranormales Son complicados No sé ni por dónde empezar Eso no es todo La indiferencia de Himuro Es una pista ¿En diferencia? ¿Te das cuenta de algo? Vamos a alinear Todas las cosas que sabemos Hay ciencia cierta Hasta ahora Y sus misterios Mucho texto Mucho texto Cadena de eventos paranormales Con Jimeno Mikoto Solo Jimeno Mikoto Fue salvada en Kikukawa El origen fue el incidente De los Kashiro Kashiro Yuka Provocó el primer evento Entonces Yuka también tiene poderes No entiendo en absoluto En realidad Ni yo todavía lo entiendo bien Mmm Pero hemos hecho una cosa Que necesitábamos Caga Por favor Y me siga sobre los Kashiro Te voy a investigar Sobre los Jimeno ¿No era Jimeko? ¿Qué? ¿Es en serio? Estas dos Estas dos chicas ¿De verdad crees Que son solo gente común? No Para mí que son Familias antepasados Con poderes psíquicos Con poderes paranormales Tienen en nena Ahí en ellas Oh, me encanta esta música Estamos partiendo Eh, hola ¿Qué es esto? ¿A una fila india? Lo siguiente es Ikizukuri Carne fresca rebanada Ikizukuri ¿Hola? No recuerdo que somos la tercera Esto no puede ser Esto es Lo siguiente es Arrancar carne Arrancar carne ¿Qué coño? No ¿Qué tipo de sueño es este? Rápido Debo despertar Despierta 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 Mikoto Estas un Madre mía Estábamos en la misma Semacola del infierno Que horrible pesadilla Joder Eh, Himuro ¿Dónde estás? Hitoshi ¡Ay! Estás aquí Mi amor ¿Qué sucede? ¿No puedes dormir? Acabo de tener una pesadilla Ya veo Tranquila Y te miras conmigo ¿Quieres algo de beber? No Estoy bien ¿Qué pasa con los demás? Tenemos algunas cosas que investigar Estamos tratando de encontrar pistas Sobre el evento paranormal Entiendo Ya veo Eh No hay nada de que preocuparse Estás a salvo aquí En la estación de policía Pero a partir de mañana Nos vamos a ir juntos ¡Oh! Por ahora Si no descansas No serás capaz de mantener tu salud Cierto No has dormido casi nada Desde el primer incidente Vendremos de inmediato Si algo sucede Así que puedes descansar tranquila Oh Es mejor no pensar en nada Por el momento Nosotros estamos trabajando Para resolver el incidente Entiendo Entonces ¿Qué? Ah, vuelvo a la cama Pero tengo miedo de dormir sola Himuro Vuelvo a dormir Sí Y otra vez vamos a tener ese sueño tan raro Ya verás Yuki ¿Ves? Otra vez el sueño ese raro De la fila Estamos partiendo Partiendo carne Estamos partiendo la pana Hostia Encima se ha quedado por donde De nuevo Este sueño Lo siguiente es Arrancar carne Arrancar carne Maravilloso Ese sueño anterior ¿Está continuando? ¿Está continuando? No 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 más Lo siguiente es carne picada Carne picada ¿Podría ser Que la siguiente Seré yo? Esto no puede ser Mi cuerpo Por sí solo Por favor Rápidamente Despierta 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 Eso me pasa a veces Que cuando tengo una pesadilla O algo En mi mente Siempre pienso Apreta pausa Apreta pausa Apreta pausa No sé por qué Pero funciona Himuro Ese sueño De nuevo Vale gente Vamos a dejar el capítulo Por aquí Que les va quedando Muy interesante Y esta ya La segunda parte Por hoy O sea que ya está La siguiente ronda No nos va a tocar Paranormal síndrome Así que esperadlo Con muchas ansias Y ya sabéis Si os gusta mucho Este juego Dale a like Suscribiros Que es gratis Y espero que Nuestro querido Himuro Nos pueda ayudar En nuestro camino De las desgracias Paranormales Así que Adiós Ayunar Hasta mañana